El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perro, el baile del perro, el baile del perro. El maricón ya de ahí, por allá, güey. Hola, maricón, Alex. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. La víctima. No, no, no. La víctima. El pendejo. Ahí está fumando esa niña. Ahí está fumando. Avísale a la polla, güey. ¿Qué es su número? Su único punta para la de su casa. ¡Vale! Pa, pa, para, 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 pam, pam. ¿Por qué el palo? A la verga, creo que no se grabó. ¡Coño! Ha sacado de un perro, güey. Métete en la barra y camina. ¡Verga! Luis, Luis, me... Camina, me pongo el comida por allá, güey. ¡Vale! 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 ¡No mames! ¡Vale! ¿Qué haces ahí para ir? La mitad van a comer mis hermanitos. ¿Qué van a hacer el no? ¡Qué maldón! ¡Vale! 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 ¡Vale!